El Señor nos ha sacado de Egipto El Señor nos ha sacado de Egipto El Señor nos ha sacado de Egipto ¡Suscríbete al canal! 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 Tu nombre, Señor Tu nombre, Señor Tu nombre, Señor ¿Usted ha venido para celebrar que Cristo vive? ¿Usted ha venido con ese pincel para celebrar que Él vive? Para levantar su mano si usted está triste Levanta su mano si usted es hijo de un rey que vive Amén Así es que vamos a decir Dios celebra a Cristo porque Él sé que vive en mí y ha resucitado dentro de mí de mi corazón Todos nosotros somos un reflejo de Dios ¿Saben que yo? Más aparte de que lo veo bien guapo en este domingo es que se debe el Padre y todos nos echamos perfumito Yo veo la sangre de Jesús en ustedes Esa sangre por la cual Él nos dio vida y nos la dio en abundancia ¿Usted tiene vida dentro de usted? Sí Entonces vamos a poner una sonrisa a ver una sonrisa y no se le puede negar a nadie ¿Verdad? ¿Usted puede sonreír? Amén ¿Y puede decir Cristo vive? Cristo vive ¿Y puede decir Cristo vive? Cristo vive Cristo vive Cristo vive Más fuerte la pena nos están escuchando aquí en la munición de San Fernando Tienen que libros en todo el país Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Amén Entonces aplaudan porque nuestro Cristo sí vive ¡Gracias! ¡Gracias!